La película inspirada en la banda de rock alternativo de Smith al fin será estrenada. Shoplifters of the World, que si me lo preguntan tendría una traducción coloquial como Farderos del Mundo. Shoplifters of the World se ha venido cocinando desde el 2012 y ha estado liberando información desde entonces. A últimas fechas liberó el trailer teniendo como heraldo el tema How Soon Is Now, la cual tal vez sea recordada porque fue utilizada para el opening de la serie Hechiceras. La sinopsis nos cuenta la separación de la banda y el profundo pesar que causa en sus seguidores y el como uno de estos apasionados fans secuestra la estación de radio local. La música se habrá vuelto superficial y para Pawsers, pues habrá que ver. La cinta se estrenará el 26 de marzo del 2021 en Estados Unidos, sin embargo en el resto del mundo no hay nada concreto como si será estrenada en cines o via streaming, por lo que habrá que esperar. Y curiosamente hablando del día 26 de marzo, Ivani Sens acaba de lanzar un nuevo tema llamado Peter Without You, el cual puedes escuchar por ejemplo en su canal de YouTube. El grupo ha estado liberando canciones que formarán parte del nuevo álbum de la banda que será lanzado precisamente el día 26 de marzo, el cual por cierto ya se encuentra en preventa. En algunos sitios el precio final está alrededor de los 13 dólares en su formato físico y como en unos 10 dólares en su versión digital, habrá que ver qué tal se escucha. Hasta ahora se han lanzado 5 temas nuevos incluyendo Peter Without You y en lo personal me han gustado aunque suenan algo contrastantes entre sí. Todo el año tiene lanzamientos de nuevos materiales musicales, ya sean sencillos o discográficos de muchos grupos de rock, punk, metal, etc. Por ejemplo, los Foo Fighters lanzaron a principios de febrero Mi Design at Midnight, Nightfall publicó a principios de marzo At Night We Pray, Kings of Leon al fin pudo sacar When You See Yourself, y hasta Alice Cooper regresó con Detroit Stories. Y si todo sale según lo planeado, esta semana Rob Zombie presentará su disco de Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy y todo lo que falta y está por venir. Axl Rose tuvo un cameo en la serie de Scooby-Doo. Así es, el vocalista de Los Gansos Rosas participó colaborando con Misterio a la Orden. Esto se pudo ver en el capítulo 15 de la segunda temporada de la última serie de Scooby-Doo and Guess Who, la cual presenta a la pandilla interactuando con alguna celebridad invitada en cada capítulo. Como te imaginarás, le hicieron algunos favores de peso en su representación animada. La banda inglesa Queen acaba de lanzar su propio videojuego para móviles, el cual está disponible para iOS y Android, esto como parte de la celebración de los 50 años de la banda. El juego sigue el concepto clásico de juegos musicales como Guitar Hero y Rock Band, el cual tendrá disponibles algunos de los temas más populares de la reina. De esta forma, Queen se une a Iron Maiden en contar con su propio juego para celulares. Estás listo para reunirte con Freddie Mercury, Brian May y los demás para interpretar sus canciones y conquistar al mundo del rock. La banda de metal sueca Goats estrenó su video musical Life Eternal. Este video tiene la peculiaridad de que contiene imágenes grabadas del concierto que se llevó a cabo el 3 de marzo del 2020 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, justo cuando estaba por desatarse la crisis de COVID-19. Así que si tú fuiste uno de los asistentes, muy posiblemente podrás observarte en el videoclip. Aunque no sé qué tan bueno o malo sea esto, verán, me explico. La primera persona registrada en México que murió por COVID-19 asistió a ese evento el año pasado y fue un asunto muy polémico debido a que fue un foco de infección. Y para terminar y alejándonos un poco del tema, pues volvamos a recordar la separación del dúo francés Dark Punk. Y bueno, por esta ocasión la dejamos hasta aquí, esperemos que tengamos más noticias. Mientras tanto agradezco tu atención y hasta la próxima.